Si, mi amor es como un fuego y tu Puedes vivirlo mucho más Si abres tu corazón, que es fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve Que soy yo, ese amor Y soy tu nuevo encanto Brother Louie, Louie, Louie Oh, no te perteneces Oh, sé que es muy bien Amar por nada Brother Louie, Louie, Louie Oh, pija que se aleje Oh, la eres feliz Prove tu amarla Venga, 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 v Su corazón ordena así, y así será su amor por siempre, siempre. Tú jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí. Desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louis Louis Louis. Ella quiere un amor que la elega más alto. En sus ojos se ve, brother Louis Louis Louis. Que soy yo ese amor, y soy dueño de ese encanto. Brother Louis Louis Louis, oh, no te perteneces. Oh, sé que es muy duel, amar por nada. Brother Louis Louis Louis, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. Miguel, 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 Miguel. Yesta, 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 yesta. Música Música Gracias por ver el video